La Liga 1 ha confirmado a través de sus redes sociales que DirecTV será la nueva casa televisiva de los partidos del campeonato peruano en el 2023, reafirmando lo que se dijo antes de la final del Mundial Qatar. Liga 1 le da la bienvenida a DirecTV, el primer operador en sumarse a la Liga 1 2023. 1190 Sports anunció su primer acuerdo comercial con DirecTV para la transmisión de la Liga 1 desde el 2023. Se lee en la publicación en redes sociales. Asimismo, la Organización del Fútbol Peruano informó que este acuerdo se dio gracias a la gestión realizada con 1190 Sports, pero recalcó que este es solo el primer operador en sumarse, dejando en claro que no será el único en lo que respecta a transmisiones de partidos. El exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, vuelve a acaparar las primeras planas luego de dar entrevistas a los periodistas del plano local e internacional, donde aprovechó para referirse sobre el retiro del fútbol profesional de Jefferson Farfán y las posibilidades que tiene para volver al banquillo técnico de algún otro equipo. En ese sentido, el periodista deportivo Godos criticó al entrenador argentino y le recordó la derrota en penales de Perú ante Australia por el repechaje al Mundial Qatar, catalogando el duro episodio como una tragedia y fracaso en su carrera. Las viudas y lentejeros le dan vida a Gareca, con un publicherri vergonzoso. Junio del 2022 marcó tragedia y fracaso del director técnico argentino. Australia nos eliminó del Mundial de Qatar, con un payaso en el arco. Hoy, con serrucho en mano, busca equipo. Avanza Perú, escribió el periodista. Con miras a lo que será la Liga 1 edición 2023 y su pase a la Copa Sudamericana, Universitario de Deportes jugó su segundo amistoso de preparación a puertas cerradas, donde jugó un encuentro amistoso en la cancha de Campomar, en donde Universitario cayó ante ADT con un global de 3 a 0. Los goles del equipo tarmeño que dirige el técnico nacional Franco Navarro, fueron anotados por William Mimbella, el colombiano Víctor Perlaza y Marcos Delgado. Según el periodista Gustavo Peralta, hay lesionados en la U, Aldo Corzo, Alexander Zucar, Nelson Cabanillas y Diego Romero. Todas las lesiones fueron entre miércoles y jueves, ninguna por el partido de hoy. Lo de Corzo es lo grave, rotura maxilar superior. Se estima tiempo de recuperación de un mes y medio o dos, escribió el periodista en redes sociales. En partido por la jornada 14 de la Liga de Portugal, Marítimo igualó por 1 a 1 en su visita a Río Ave. El delantero peruano Persiliza inició como titular y jugó hasta los 76 minutos del compromiso. Marítimo aún marcha en zona de descenso con 7 puntos.